La defensa Grunfeld Ha llegado el turno de estudiar la defensa Grunfeld, que es un sistema cuya idea estratégica principal es permitir a las blancas la formación de un gran centro de peones para luego presionarlo desde los flancos y con un juego muy activo de piezas. En principio voy a recomendar la variante del cambio donde las blancas consiguen este fortísimo centro de peones del que mencionábamos y como decíamos no es que el negro abandone el centro sino que se prepara para presionarlo con mucha fuerza. Este es un tema que tenemos que tener en cuenta ya desde los primeros movimientos y nos va a ayudar a comprender las siguientes jugadas de ambos bandos. Ahora el blanco tiene que ser cuidadoso con su desarrollo de piezas ya que tiene que estar orientado a poder defender su centro en particular el punto D4 que va a ser amenazado con las negras con el peón en C5 y después va a ser presionado muy fuerte con sus piezas menores. Por un lado el alfil la salida del caballo también a la casilla C6 por medio de la columna en este caso mediante la presión que ejerce la dama de las negras y también hay que considerar que el alfil de C8 puede desde G4 intentar cambiarse por el caballo de las blancas que es un defensor natural del punto D4 con lo cual la presión del negro va a ser fortísima. Por este motivo en un principio las blancas solamente jugaban alfil C4 con el desarrollo de su caballo por la casilla E2 no por F3 ya que temían a esta clavada del alfil en G4 en una fase más posterior de la apertura. Entonces las blancas solamente jugaban alfil C4 y después caballo E2 para evitar la clavada con el movimiento F3. sin embargo luego la teoría se desarrolló más de esta defensa y las blancas entendieron que también podían jugar con el caballo en F3. Y vamos a ver que ya este es un momento crítico de la defensa Grunfeld donde muchísimos jugadores fuertes cometen una exactitud con negras y juegan en roque corto que es una jugada imprecisa y le permite al blanco conseguir la ventaja en la apertura sin mucho esfuerzo. Vamos a ver. Esta jugada permite que las blancas puedan jugar alfil E2 simplemente desarrollo de piezas normal y como decíamos si el blanco conserva el centro tendrá ventaja. Las negras tienen que presionar. Entonces el movimiento es C5. Aquí una cuestión importante es que muchas veces el blanco no puede avanzar y menos capturar en C5 ya que el alfil de G7 podría capturar el peón de C3 y luego la torre de A1 de las blancas. Pero en este momento el blanco puede enrocarse corto y tras caballo C6 nuevamente podemos observar que el blanco no puede avanzar su peón a D5 debido a la posición de la torre de A1. Sin embargo, puede jugar alfil E3. El centro sigue estando perfectamente defendido y la manera lógica de atacarlo sería jugando alfil G4. Y aquí está la clave. Las blancas en esta posición están en condiciones de jugar D5. Aparentemente podría ser un error esta jugada ya que las negras podrían capturar en A1. Tenemos que decir que si no lo hacen el blanco consigue una pequeña ventaja ya que tiene una posición central dominante y más adelante esto le va a ayudar a ejercer presión en la posición del negro y muchas veces a crear un peón pasado en la columna D. Un tema que se da muchísimo en la defensa Grunfeld y que estudiaremos con detenimiento cuando veamos cuando realicemos el análisis estratégico de esta defensa. Por ejemplo si las negras juegan caballo E5 o caballo A5 también la posición de blanco es superior y pueden mover la torre de A1 a la casilla B1 o C1 consolidando su ventaja. La jugada crítica es alfil por A1 pero ahora las blancas están amenazando el caballo de C6 sería lógico jugarlo A5 casillas desde donde en la defensa de Grunfeld no está tan mal ubicado el caballo porque después puede intentar llegar a la casilla C4 pero tras alfil H6 amenazando mate en la casilla G7 las negras no tienen tiempo de salvar la torre de F8 y tras estos movimientos las blancas salen de estas complicaciones con una importante ventaja posicional gracias de nuevo a la posición superior que tienen en el centro tras caballo D4 vemos que además las negras tienen un problema que es la debilidad del punto E6 que las blancas podrían aprovechar tras el cambio de alfiles tanto si las negras cambian en E2 como si juegan alfil D7 donde el blanco puede cambiar alfiles en la casilla B5 quizás tras la jugada torre B1 o quizás directamente alfil B5 y luego maniobrar con el caballo a la casilla E6 todo esto es un panorama favorable para las blancas por eso las negras deben jugar inmediatamente C5 y ahora si las cosas son difíciles para el blanco para conseguir ventaja y de hecho la defensa de Grunfeld está considerada actualmente como una de las mejores defensas para luchar contra el peón dama se está jugando muchísimo en la práctica magistral y a las blancas les está costando muchísimo conseguir ventaja también ahora si jugamos alfil E2 las cosas son diferentes porque el negro sin perder tiempo con el negro que corto nos va a presionar fuertemente en nuestro punto D4 nuevamente no podemos avanzar debido a la caída del peón de C3 y si defendemos el peón tras alfil G4 que es una jugada muy fuerte el peón de D4 ya no puede defenderse de una manera sencilla porque D5 es imposible debido a alfil por C3 con lo cual el mejor movimiento de las blancas es E5 pero en esta posición las negras tienen la igualdad debido a la debilidad de la casilla D5 que pueden ocupar con un caballo o con una dama y más adelante podrán incluso presionar el centro de las blancas con F6 y de esta manera eliminar esta posición central tan dominante que las blancas tienen en este momento de manera que vamos a estudiar el movimiento torre B1 y aquí las negras ya no pueden presionar en D4 con tanta facilidad desarrollando el caballo a C6 vamos a ver en caso de caballo a C6 podemos jugar D5 inmediatamente amenazando este caballo y naturalmente si las negras mueven esta pieza nosotros ya podemos consolidar nuestra ventaja posicional ya que nuestro centro es muy fuerte podemos avanzar el peón a C4 o en este caso primero dar el hack en la casilla B5 vamos a estudiar un poquito la jugada crítica que es alfil por C3 en tal caso tras el cambio de alfiles el panorama que queda también es bastante triste para las negras su caballo está amenazado y en caso de caballo a 5 las blancas podrían recuperar inmediatamente el peón de C3 el peón de C5 con el movimiento dama C3 pero yo creo que más fuerte todavía es alfil B5 hack y esto obliga a las negras a perder el enroque corto y quedar en la posición pésima tanto con f8 que incluso podremos castigar con un hack en h6 o bien con alfil d7 tras lo que podemos cambiar en d7 y las negras no podrán retomar con su dama ya que esta está defendiendo el caballo de A5 por supuesto las negras pueden jugar caballo B8 o caballo D4 devolviendo el peón pero está claro que en estos casos la ventaja está del lado de las blancas tras caballo B8 podríamos jugar dama C3 recuperando el peón o bien optar por alguna continuación de ataque como por ejemplo dar jaque con el alfil en B5 y después un juego posicional donde vamos a tener las mejores chances también otro movimiento que debemos mencionar es dama A5 que puede parecer muy acertado ya que ataca estos dos peones de C3 y de A2 además de la amenaza principal que es capturar en D4 sin permitir que las blancas puedan retomar el peón pero en tal caso es muy fuerte el movimiento torre B5 así se amenaza además de la dama capturar el peón de C5 tras lo cual nuestro centro va a ser mucho más difícil de presionar de parte de las negras tras dama por C3 las blancas las blancas tienen ventaja y la jugada más precisa que me parecía oportuno mencionar también es dama C2 una jugada que encierra algunas amenazas mortales una de ellas es torre A5 atrapando la dama y la otra amenaza y la otra amenaza es torre B3 y tras dama A4 de parte de las negras alfil B5 jaque por supuesto también está la amenaza sobre el peón de C5 estas complicaciones se conocen como favorables para las blancas también la jugada torre B1 tiene otra función relacionada con la presión del negro en D4 ya vimos una que era quitar la torre de la diagonal lo que puede permitir a blanco avanzar el peón a D5 sin perder material otra idea es que al estar presionando en B7 hace que las negras les cueste mucho más jugar el movimiento alfil G4 tras el caque corto la jugada de las blancas es alfil E2 y ahora las negras tienen tres posibilidades importantes que veremos por separado una de ellas es un juego esquemático con el movimiento B6 y luego alfil B7 y el peón A6 y generalmente la dama C7 otra posibilidad es caballo C6 esta es muy importante ya que requiere el conocimiento de algunas variantes en concreto en general en la defensa de Grunfeld es muy difícil escaparse de lo que es el análisis concreto y tendremos que recordar algunas algunas jugadas la variante principal no obstante es peón por peón en D4 y dama A5 jaque que veremos también finalmente en el ciego a a a a a a ¡Gracias!